Atardecer en la ciudad de Cali, propiamente Siloé, hoy es Viernes 23 de junio 23, estamos en un atardecer acá en la ciudad de Cali, propiamente Siloé Con el cambio de nombre de la panadería que se llama Los Monitos Hasta hoy se va a llamar la panadería Los Monitos, pero la comunidad va a seguir llamándole La esquina Los Monitos, la panadería Los Monitos por un tiempo Atardecer en la ciudad de Cali, propiamente Siloé, hoy jueves, perdón, hoy viernes 23 de junio 23, comienzan a encenderse las luces de las motos A estas horas de la tarde, acá en la ciudad de Cali, la comunidad mueve en motos A pie, en bicicletas, en particulares Atardecer fresco en la ciudad de Cali, propiamente Siloé Hoy es Viernes 23 de junio 23, con el transporte masivo, este es el A-72B Que llega hasta ahí, hasta el Museo Popular de Siloé, ya se vuelve al terminal Cañador Alejo, en esta tarde de hoy, viernes 23 de junio 23 Así se mueve la comunidad de Siloé, este A-72B voltea aquí a mano izquierda hacia el terminal Cañador Alejo, esta es una de las tres rutas alimentadoras, el cable aéreo, el A-72A y el A-72B La comunidad se mueve en bicicletas, en motos, en particulares, a pie En el transporte masivo, en el Villanueva, en los camperos, en las walas Y aquí se sigue cambiando el nombre, instalando el nuevo aviso de esta panaría Que de hoy se llama Las Ricuras del Pan de Uno Atardecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé Repetimos hoy Viernes 23 de junio de 2023 Era un bello atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé Seguimos en este atardecer acá, con algo de viento Mermó la temperatura, en la tarde se oscureció un poco Y nosotros continuamos en este atardecer acá en la ciudad de Cali Desde la diagonal 51 con novena en Undarrul Allá al lado de la antigua panaría Los Bonitos Que ahora cambió de nombre de hoy Las Ricuras del Pan de Uno, ya debo llamar Siloé, 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 Tevin, Yotó, Siloé, Tevin, Yotó Atardecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en la varela de Siloé Repetimos hoy es Viernes 23 de junio de 2023 Estamos en un atardecer acá en la ciudad de Cali Con el cambio de nombre de la panaría Los Bonitos Que hoy ya se va a llamar desde hoy La Ricura del Pan de Uno Así se mueve la comunidad de Siloé En esta tarde, este viernes 23 de junio de 2023 En el día número 23 desde que reinició la operación del cable aéreo de Siloé Al fondo el cable aéreo Siloé moviéndose En esta tarde, este viernes 23 de junio de 2023 Desde la barriada de Siloé, Cali, Colombia En la lluvia 51 En este nuevo atardecer acá en la ciudad de Cali Pero especialmente en la barriada de Siloé Bello atardecer acá en la ciudad de Cali Pero especialmente en Siloé Hoy viernes 23 de junio de 2023 Con el cambio del nombre de la panaría De Los Bonitos a la Ricura del Pan de Olo Atardecer fresco en la ciudad de Cali Pero especialmente en la barriada de Siloé Hoy viernes 23 de junio de 2023 Siloé TV en YouTube Siloé TV en YouTube En este atardecer fresco en la ciudad de Cali Pero especialmente en Siloé Seguimos con este atardecer La comunidad se mueve a pie En bicicletas En motos en particulares En el transporte masivo de la ciudad Hoy Viernes 26 de junio de 2023 Así se mueve la comunidad de Siloé También se mueven los perritos El loco de una moto Mucho cuidado En este atardecer fresco En la ciudad de Cali Pero especialmente en la barriada de Siloé Con el cable operando normalmente En su día número 23 Desde que inició la operación De este sistema de suspendido Uy Ahí se cayó el hombre de la bicicleta Siloé TV en YouTube Siloé TV en YouTube En este atardecer fresco En la ciudad de Cali Con la amenaza de lluvia Para las próximas horas Esta tarde De este Viernes 23 de junio de 2023 Villanueva Belén La comunidad se mueve En las guarlas En los camperos En las motos En bicicletas En Villanueva Belén En las tres rutas alimentadoras El cable Que hace 23 días Reinició su operación La ruta Otra ruta alimentadora La 72A Y la 72B Atardecer fresco En la ciudad de Cali Pero especialmente En la barriga de Siloé Hoy viernes 23 de junio De 2023 Así se mueve La comunidad de Siloé Este viernes Ahí va segundo La amiga de Isaías En este atardecer Fresco En la ciudad de Cali Propecialmente En Siloé Hoy viernes 23 de junio De 2023 Seguimos en este atardecer Acá en la ciudad de Cali Propecialmente En Siloé Con una temperatura De 26 grados centígrados Bastante viento Viento frío Que amenaza con lluvia Reiteramos Que hoy es viernes 23 de junio En 23 En un atardecer más En la ciudad de Cali Propecialmente en Siloé Muchas bicicletas También la gente De muy bien Taxis En particulares A pie Motos Vamos con la nueva panadería Que se llama La ricura del pandeón Y que reemplaza A los monitos Hoy viernes 23 de junio De 2023 A partir de hoy La panadería Los monitos Se llamará La ricura del pandeón Y nosotros continuamos Con este atardecer Acá en la ciudad de Cali Propecialmente En la variedad de Siloé Gente ama fuerte Y hay amenaza de lluvia A estas horas de la tarde En este atardecer Acá en la ciudad de Cali Pero especialmente En la variedad de Siloé Recuerden que el día de ayer Descubrieron pues Que el sumergible Había implosionado Desde el primer día Que se sumergieron En el mar Del Atlántico Norte Entre Canadá Y Estados Unidos Murieron pues Esas personas Algunos de los turistas Pagaron Mil cien millones De pesos Para un paseo De ocho horas Por Ese mar Donde cayó El Titán Hace Más de cien años Así está la movilidad En Siloé En esta tarde Este viernes 23 de junio Bueno Chao, chao Y nos vemos más adelante Con más videos Esto fue una atardecer En la ciudad de Cali Pero precisamente En la variedad de Siloé Nos vemos Más adelante Con más videos ¡Gracias! ¡Gracias!